La Junta de Brasil, de la Internacional de Servicios Públicos y de la Internacional de Trabajadores de la Estructura, para apoyar el sindicato SINAPAP, afiliado a la ISP, desde el año 2012. La experiencia de la cooperación SINAPAP y la ISP nos permite ofrecer un testimonio sólido, basado en la experiencia concluida a lo largo de los últimos 12 años. Comenzamos SINAPAP señalando que, si bien a Célia ha ratificado 53 convenios vigentes de la OIT, incluido el convenio 87 sobre la libertad sindical y el derecho a organizarse en el año 1973, la libertad de asociación está constantemente obstaculizada por prácticas desreales y fraudulentas de la administración. Hemos tomado nota de las limitaciones importantes que enfrentan los sindicalistas en el campo de la educación superior y la investigación científica, la formación, la protección civil, el sector de la administración local, el sector de la salud y justicia, la construcción y el departamento de agricultura. Las violaciones de la libertad sindical más comunes en Argelia son prohibición de la actividad sindical, creación de sindicatos amarillos, negación de permisos para que los trabajadores y trabajadoras se reúnan en la Asamblea General, suspensión y despido de los miembros y dirigentes sindicales, especialmente de los miembros femeninos, las mujeres en el sector de la salud, prohibición de la autonomía de los miembros de SNAPAP incluso si tienen mandatos nacionales, falta de respuesta a las consultas y pedidos hechos a las estructuras gubernamentales locales. Entre todas estas violaciones a la libertad sindical, queremos resaltar que de acuerdo con una ley que rige el ejercicio de los direitos sindicales que a ver, para ser considerados representativos, los sindicatos deben asociar por lo menos el 20% del número total de empleados en la empresa. Esta cláusula restrictiva les permite a empresarios y a la administración un amplio marco de discreción para evitar el reconocimiento de los sindicatos y negar su derecho a la negociación colectiva. La intimidación de los y las sindicalistas, entre otros medios, son utilizados por las autoridades argelinas para amedrontar y condicionar la acción sindical. En efecto, la mayoría de los sindicalistas son víctimas de amenazas, suspensiones y destituciones arbitrarias. Así mismo, el hostilamiento judicial, la violencia policial y las restricciones a la libertad del rendimiento no se detienen mientras los recursos legales y las apelaciones a la justicia. En la mayoría de los casos, no se hacen efectivos o queden sin efectos. Permítanme llamar su atención también sobre la gravidad de la situación social de las mujeres sindicalistas sometidas a reserva de precaución desde el 10 de abril de 2012 a la fecha por el Ministerio de la Justicia, por haber organizado y participado en la huelga general de 10 al 18 de abril de 2012, donde el 80% de los trabajadores del sector de la justicia se reunieron fuera de la tutela pidiendo un estatuto especial. Señora Presidenta, queremos recordar que en junio y julio de 2013, durante la Conferencia Internacional de Trabalho, se han tenido varias conversaciones informadas con el Ministerio de Trabajo y otras instituciones para resolver el caso del trabajador, Rashid Malbouk, que fue informado de su posible incorporación, ya que fue arrestado de su trabajo. Desafortunadamente, hasta la fecha, ninguna acción concreta fue tomada y su caso sigue sin respuesta por el gobierno angelino. Los recursos presentados por las TAPAP a la jurisdicción demuestran claramente que la Administración no quería considerar las respuestas de Rashid. Solo se pretendía, ya está terminando, señora. Solo se pretendía la cancelación pura de su vida sindicalista. Campanhas de difamación son hechas directamente todo el tiempo para deslegitimar el movimiento sindical argelino y autónomo. Queremos pedir aquí por fin, exprimir nuestra solidaridad a todos estos compañeros y compañeras y también recordar que los trabajadores de Guatemala y Turquía están aquí pidiendo justicia. Y los que me gustan todas, mañana a la tarde, a partir de las seis y media de la tarde, en la Plaza de la Nación, a la ruta de la vergüenza, donde iremos distribuir nuestra solidaridad. Gracias. Y nos podríamos aquí denunciar la precarización de los contrats en educación y el harcèlement subido por los trabajadores, membres de los syndicatos autonómicos. Como saben, señora Presidente, la precaridad no permite crear el clima social favorable a l'exercicio del derecho syndical, préconisado por la Convención 87. Desde 2006, la Fédération Algérienne de la Educación del Sindicato Autonómico SNAPA demanda un contrato permanente para las miles de miles de enseñanzas y enseñanzas précaires. Leur movimiento ha sido reprimido y continúa de l'aider. Plus de 7000 enseignants temporaires protestataires ont été arrêtés et plus de 5000 ont été verbalisés, comme des criminels. Ces 5000, principalement des femmes, ont été suspendus, leur contrat de travail ayant été unilatéralement rompu, parfois après plus de 10 ou 15 ans de carrière dans l'enseignement. Ces 5000 enseignantes licenciées sont aujourd'hui sans ressources. Par ailleurs, plus de 100 femmes ont aussi dénoncé avoir été brutalement tabassées par les forces de l'ordre pendant les manifestations. L'injustice renforce les convictions. Et en juin 2007, les enseignants temporaires ont fait une grève de la faim de 42 jours. En mars 2011, des milliers d'enseignants contractuels ont occupé la place de la présidence pendant 13 jours et 13 nuits pour se faire entendre. C'est cependant l'avènement du printemps arabe et la crainte que les protestations prennent de l'ampleur, car le syndicat SNAPAP était à l'initiative de la Coordination pour le Changement et la Démocratie en Algérie, qui a ouvert un espace. Une instruction présidentielle a ordonné de nommer de façon permanente 35 000 enseignants. Mais cette régularisation, n'ayant pas été négociée avec les syndicats, plus de 30 000 autres enseignants temporaires ont été laissés sur le carreau, arbitrairement. Depuis 2011, ces milliers d'enseignants précaires réclament un contrat permanent, avec l'aide du SNAPAP. Le bras de fer persiste, et les harcèlements, arrestations et ruptures de contrats continuent. A la rentrée scolaire dernière, en 2013, plus de 1 000 contrats temporaires d'enseignants ont été annulés. Et vous ne serez pas surpris d'apprendre que tous les contrats actuels non renouvelés étaient des enseignantes et enseignants syndiqués. Merci, madame la présidente. C'est bien dit. Ah, c'est bien dit. C'est vraiment bien dit.